... Los vecinos nos escriben a diario sobre las redes de desagüe que colindan a la plaza de armas, ¿no? Esto ya viene desde mucho tiempo. ¿Qué solución darle, ingeniero? Bueno, ahora por el momento la solución inmediata hemos encontrado que la tubería en la calle Guamachuco está asentada. Entonces el buzón que está en la plaza de armas no sigue prácticamente la pendiente hacia la calle Atahualpa sino sigue de frente, pasa por Tienda CF, entra a un pasaje a la mano izquierda y baja por la calle Tren y sale por la calle Guamachuco. Entonces, en la calle Guamachuco es donde se ha producido el asentamiento de la tubería que son tuberías antiguas, que son de albesto cemento. ¿Usted ya tiene un registro donde se pueda ya identificar qué tramos? ¿Todavía no se ha podido cambiar estas redes antiguas? Mira, acá en Casagrande generalmente, en la parte del casco urbano, casi todo es de albesto cemento, son tuberías antiguas de años anteriores. Entonces, lo idóneo, lo ideal, es que se cambien todas las redes de alcantarillado en todo el distrito. O sea, porque son tuberías antiguas, ya estamos trabajando ahora con otro tipo de tuberías, ¿no? Entonces las tuberías ya se encuentran colmatadas. Igual, no hay un tema de una educación sanitaria por parte de la población. La población se ha desperdido a sus sistemas de alcantarillado. Por eso se producen estos atoros también. A la par, se empeora con la antigüedad de las tuberías. Y definitivamente, ingeniero, esto se ve reflejado en la paralización de la obra de la calle Marañón, que hasta el momento se desconoce. Por ejemplo, en la calle Marañón empezamos a intervenir con la ejecución de la obra, pero nos dimos con la sorpresa que habían tres tramos que presentaban tuberías antiguas. Entonces, como sabemos, esta obra es una obra por continuidad. Es una segunda etapa porque todo el paquete ha comprendido entre la calle Amazonas, la Putumayo, y se ha culminado con la Marañón. La Amazonas y la Putumayo, el año pasado se ha hecho ese trabajo, se ha asfaltado esas calles sin haber cambiado esas redes. O sea, actualmente, debajo de esas calles sigue estando tubería antigua. Nosotros, como gestión, hemos empezado este año con esta obra y vamos a cambiar la tubería. No pretendemos asfaltar esta calle sin antes hacer el cambio de las tuberías. ¿Qué vaya a pasar más adelante con la Amazonas, la Putumayo? Nos han dejado a nosotros prácticamente todo ese problema que pueda suscitarse después. ¿Se haría este año, ingeniero, o pasaría quizás para el próximo año? Para el próximo año.